Música 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 Amigos, ya ves, hoy estoy con mi hermano Jocchi Santos Y como cada año viene a apoyar Esta fiesta de la dominicanidad Jocchi, ¿cómo te sientes una vez más Aquí en la parada? Bueno, sí, como todos los años, vengo aquí a dar el apoyo Ando aquí con mi gente de Televisión Dominicana Y creo que esto es una manifestación De la agarabía De nuestro pueblo De levantar con orgullo Levantar a la Dominicana Washington, estuve observando que hiciste tu programa desde aquí, desde Nueva York Específicamente desde el 809 Háblame de esa experiencia con tu gente dominicana Tú sabes que en Washington está todo dominicano Fue muy chulo transmitirlo ahora la tecnología vía satélite Lo hicimos conectando con República Dominicana Y es una manera de uno estar siempre presente No importa en el lugar donde uno esté Uno puede estar haciendo en su programa de radio o televisión Porque hicimos el de radio también desde aquí en Nueva York Con mucho éxito Hochi, pero tú sabes que hay gente también en Europa ¿Cuándo va Hochi estando para Europa a hacer el programa? Pronto, pronto, voy para Europa De verdad que estoy aquí Bueno Hochi, contento una vez más de estar contigo Y este que está como siempre Adelante, adelante Nosotros contamos cuenta con el programa especial Desde el 809 de Nueva York Dale Bien, ahora estoy mi gente con el grupo Venas Háblame de este nuevo proyecto Bueno, Venas se consiste de dos grupos uniéndose Nunca se ha hecho en el mundo latino Dos integrantes de Aventura Un integrante de Xtreme Y tenemos nuevos sencillos Sangre de Mis Venas Y nos está yendo muy bien, gracias a Dios y gracias a los fanáticos Sara Olavena Mamis Recientemente estuvieron por la República Dominicana haciendo un media tour ¿Cómo fue la sentación del público allá en Dominicana? Estaba súper bien, especialmente en Andy's Ranch en el Cibao Tocamos en Santiago y eso estaba lleno Y nada, el público es maravilloso Pero volvemos en diciembre Para hacer una gira del pueblo allá Y brindar la música, introducir este grupo nuevo Pero we can't wait to go back, los fanáticos están maravillosos con nosotros Quiero que le envíe un saludo a la gente de Dominicana A la gente de Toque de Queda Vivo mi gente de Toque de Queda Ya tu sabes, mi gente de Dominicana Mexicende, I love you, you already know It's been as a no world, holla Y ya tu sabes, mi gente Y ya tu sabes, mi gente Y ya tu sabes, mi gente Y ya tu sabes, esto es una fiesta de la Dominicana Nosotros aquí, miramos la calle en comisión Para los disfrutantes de esta copia de Pechata Para los chocos de Queda Así que quiero recordar De este desfile dominicano En su mesión 2012 Su primo Roberto Neri ¡Vamos! Y ahora estoy con Nelson Peña, presidente de este gran desfile dominicano nacional Nelson, este año ha sido apoteósico Creo que se ha multiplicado la cantidad de personas Porque este año no está lloviendo Si, verdaderamente Gracias a Dios Ha dado un día esplendoroso Un día feliz Un día alegre Un día con una temperatura inclusive agradable Eso es porque Dios es dominicano Así como es la bandera tricolor Por eso el cielo es azul Es decir Que nosotros como dominicanos Estamos orgullosos de levantar Nuestra bandera tricolor En tierra extranjera Para demostrar al mundo Que somos gente decente y humanita bajadora Y gente de trabajo Que hemos contribuido Para el desarrollo económico Político Social Y cultural Nelson, como te sientes con el apoyo Y que tiene este año el desfile A diferencia del año pasado Bueno, verdaderamente me siento alegre Porque cada año estamos tratando De organizar lo mejor Los recursos grandes comunes Siempre hay algún error Pero estamos tratando de conseguir lo menos posible Bueno, excelente Que sigas disfrutando Y gracias por lanzar este desfile Una fiesta sin lugar a dudas De la dominicanidad De la gente Miles de dominicanos Este año a diferencia Del año pasado Se ha multiplicado Ya que no está lloviendo Y hace un sol radiante Parece como si estuvieran en Santo Domingo Sigan disfrutando Porque seguimos con más Aquí desde la sexta avenida En el gran desfile dominicano Gracias a nuestros patrocinadores Nuestra gente de la estación Tensaco Javier Como también nuestra gente De Raquel Traves Agency Bancas PH Hilario Telenor Y residencial Seguimos disfrutando Lluvia de gozo Como diría Mierda Hermano Alberto Rodríguez Dale Bien amigos Ahora estoy con Freddy Aria Quien es la persona encargada De lo que es esta producción Que este año Televisión Dominicana Se ha anotado un palo Por los 485 Ya que tiene la exclusividad De esta transmisión Así es De verdad que Toda la comunidad dominicana Está desbordada Aquí en la sexta avenida De Manhattan Televisión Dominicana Es el canal exclusivo Este año Y por los próximos 5 años De lo que es La transmisión oficial De la parada dominicana Del desfile dominicano Aquí en la ciudad de Nueva York Este es el evento Más grande De la comunidad dominicana En el exterior Estamos muy contentos De verdad que siempre Dándole lo mejor A nuestra comunidad Y de verdad que Super, super alegre Roddy, Televisión Dominicana Sin lugar a dudas Se han convertido En lo que es El canal oficial Del dominicano Estos 5 años Que tiene ya De producción exclusiva Televisión Dominicana Que pueden esperar En lo que es La cobertura De los desfiles venideros Justamente Una de la misión Que hemos tenido Es que Este sea el inicio De ir Estructurando Mucho mejor Cada año Lo que va a ser La transmisión Que se va a llevar A la televisión Definitivamente Se han hecho Por muchos años Pero estamos tratando De hacer algo A lo que es Al nivel de excelencia Que se hace Lo que es una transmisión Al nivel De una comunidad Muy influyente En lo que es La urbe de los Estados Unidos Bueno, este año Tenemos como siempre La magnífica conducción De Pedro y Martínez ¿Qué otras figuras están En lo que es La participación La conducción De la transmisión? Tenemos a Ochi Santos Tenemos a Necauli de la Mota A Tatiana Rosario Nuestros talentos locales También Fausto Cruz Bueno, el Pachá Que ya sabemos Que siempre está Todo el tiempo Con nosotros también Y de verdad Que un deporte Un elenco De personalidades Y todo acá En la transmisión Bueno, excelente Este año Sin duda Veo Cámara Yo de todo Aquí en esta transmisión De verdad Que hemos tratado De esperarnos En este año Como siempre Este es un año Muy especial Porque somos Canal exclusivo Y estamos bien contentos Bueno, señoras Nosotros seguimos Con esta conversión especial Gracias, Freddy Envían un saludo A tu gente De San Francisco De Macorís De verdad Que siempre nos apoyan Y Televisión Dominicana De ustedes Bien, señoras Seguimos disfrutando ¿De dónde vienen? De la República Dominicana ¿De qué parte? De Santiago De Santiago Por aquí vamos a ver ¿De dónde vienen? Bien, bien Tenemos desde New Jersey Nosotros ¿De qué parte de Santo Domingo? De la capital De Domina De la gente De la gente Bueno, señoras Seguimos gozando Con la gente aquí Disfrutando Los dominicanos Aquí tenemos Una hermosa Dominicana Yo soy Dominicana De Bonao Un saludo Para mi papá Roberto Peña La familia Peña Y Reña De Jarabacoa Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Tú sabes que es lo que es Que es lo que es Que es lo que es En New York City Tu sabes que es lo que es Estamos aquí Mira, es la primera vez Que participas aquí En el desfile dominicano ¿Verdad? Claro que sí ¿Cómo se siente con el calor De los dominicanos? ¿Cómo se siente con el calor ¿Cómo se siente con el calor De mi? Me siento bien Yo estoy bien Crazy Carlito ESP51 Vito Gorra Nata del patrón Representando Santiago también De los caballeros Un nuevo la bahía ¿Pregunta el libro Que estuvieron probando Un tema saliendo dominicano De algunos artistas? ¿A usted le probaron Un tema Un lambón ¿Qué? ¿Qué? Hay muchos Ahí por el lado Un asunto duro que viene Gracias muchachones Que sigan disfrutando Esta grande gira Se quedarán aquí en Nueva York Una gira Una gira una gira por todo lo que es Nueva York, Estados Unidos, de mano de ASP51, Cerro Music Group y pila de gente bacana. Bueno, un guestcito aquí en la ciudad de Nueva York, solo seguimos con esta cobertura especial de grandes fieles dominicanos aquí en Nueva York. En Dominicaa.